Continuamos con más información a través de Noticiero San Luis Potosí y en otras noticias, la diputada local, Emma Saldaña, pidió reforzar la seguridad en las autoridades durante eventos públicos con el objetivo de reducir el mínimo de incidencias en las que se pudiera ver afectada los familiares de los asistentes. Desde el Congreso del Estado, la diputada local, Emma Saldaña Guerrero, solicitó a los ayuntamientos reforzar la seguridad durante los eventos públicos y culturales, como es el caso del Festival San Luis en Primavera. Esto con el objetivo de garantizar la tranquilidad de los asistentes a eventos como conciertos y con ello evitar riesgos e incidencias. Híjole, pues aquí realmente, pues continuar con el llamado muy respetuoso de que se siga fortaleciendo las partes de seguridad, las personas que accesan estas áreas. Digo, hay muchísimos, sabemos que acuden muchas personas a estos festivales y obviamente no alcanza para que estén dando algún seguimiento, cateando a alguien, pero, híjole, qué tristeza, de verdad, porque estamos para cuidados, para convivir. Sabemos que hoy por hoy siguen prevaleciendo situaciones de seguridad muy lamentables, entonces ojalá que haya más conciencia en este aspecto y que se sigan fortaleciendo en la medida posible. Hay estos módulos o si hay alguna referencia, pues se tenga que acudir y dar una pronta atención. Se deben de realizar revisiones oportunas para que puedan, de verdad, verificar. Sabemos que puede haber una persona que pueda estar ahí alterando el orden público, pues de inmediato acudir, qué está sucediendo y poder contener las situaciones, porque, pues bueno, son ahora sí que expresiones que se pueden ser muy visibles. Juan Cielos, San Luis Potosí, Cristófer Galván.